y la voy a iniciar una vez hasta en mi video ahora te vas a escuchar diferente a los anteriores temporada 6 que comienza el terror, no? si algo está extraño aquí no se sabe mi hijo a ver, tengo una idea todas las tapas de las mantequilla de maní ahora te escuchas, eran mis audífonos ahora te escuchas, todo se escucha como si estuviéramos en una no se, a ver voy a seguir intentando tiene efectos verdad? si es por eso tío busca el efecto neutro o el efecto auricular es listo a ver habla hola pizzas castillo ahora lo escuchas bien pero el juego se escucha como en segundo plano como una bocina, como si estuviera en una burbuja de irrealidad es lo mejor que se puede a ver tu habla ahora tiene efectos? yo creo que si tiene efectos hasta entonces voy a usar este que es el mejorcito con el que puedo escuchar el juego y a ti tiene truco dices no? tiene truco no te va a escuchar algo jodido el juego la verdad escuches bien el juego es mejor la va la va a ver habla hola a ver habla las cosas que hacer para winston mover el satélite ya te cagaron tío ah ya chupo faros vamos a darle 0 de 10 1 de 10 vamos voy a intentar simetra se escucha mas o menos tu voz ya se escucha muy bien creo pero el juego ya valió se escucha pero no como yo quisiera a ver vuelve a hablar estamos fritos bien vamos a dejar este efecto vamos a acostumbrarnos a que este es el neutro porque no se cuantos tiene que no me acaba de convencer con que escuche los pasos cuando me están baiteando y me doy por bien servido solo falta que en el óptimo se escuchen una mierda ah no si no voy a poner torretas porque soy un rankers es sencillo tío arrásquense con sus propias uñas de la luz a la existencia jajaja 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 la batalla era interesante Que interesante Ay pensé que es a Pharah Acabo de humillar a Pharah tío amigo y en directo Cuidado con esa Le bajé, le bajé, la one shot Me voy a morir Cuidado Vida Espera, espera, espera Están matando aquí a todos Gracias Portal listo Nos entretenemos Con C Ya está Mi habilidad más liberalista Venga, Juan La pared Viva Hala Gracias Destruyeron a mi sentinela De la luz a la existencia De la luz a la existencia ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Correta desplegada Armadura aquí La barrera está en camino Vengan por armadura Quedan prenderse de nuevo Se les acaba el tiempo, háganlos a retroceder Me va a matar el soldado Ah Tienen que estar listos para la oleada de hambre tío, si no están listos para la oleada de hambre ¿Me quedo sin metro? Ya me voy junkie Ahorita ya te puedes cambiar si quieres, aunque te puedes quedar sin metro, acuérdate que aquí viene la matriz de defensa Ok, ahí la cagó a la zarria, la mega cagó a la zarria Avívense, ¿qué pasa con ustedes? Jaja Tienen un mal punto, porque si no de nada sirve Qué imbécil fui Soy idiota, soy idiota Gracias Gracias Dios No tenemos ningún 40 de gas en el 1 de Kilotaro Lo tomaron verdad? Si Como que siento todos muy aguados No se tío, me sorprende que un res de 4 no haya hecho nada al final Te digo que lo siento muy aguados Como de, ay pues si el armario se revive bien Todo bien, todo tranquilo Así lo siento, como de no pasa nada Es una normal Mira, mira lo que están haciendo, no saben ni que elegir tío No, no saben ni que coño hacer Ya, ya quédense con eso, ya no estén cambiando Tranquilos, tranquilos Ah, ¿verdad? Como se me preocupa de que afuera se ha ido tío Se lo puede ir Se lo puede ir a una cosa en el mundo, ¿no? Pero es el problema de Blizzard De los solo, ¿cómo se llama? De los One Tricks De que llegan 3 mil horas con un héroe y ya está Si, la asociación se siente muy floja O sea, no se siente que sea culpa de alguien en el especifico Sino que como que no echan ganas y ya está Pudimos haber ganado, pero le metieron huevos No me sorprende no haber visto a Orisa La forma, nadie atacó, va a la forma así tío La forma así la dejaban ser Yo te creo Pero te digo Si ni un rest ni esos sobrevivios Porque nada va a ser Mejor yo corro a la fara que ellos ¿Cómo lo logras? Nada más hay que meterle miedo Bruto Yo creo que Orisa está bien puerja tío Una puta fara tío Shhh 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 ¿Es nuestro? No. Me sorprende que hayan tomado el punto, sinceramente. A mí no, estamos muy agresivos. Good job, team. Ah, me mató la Soriana. Me sorprende que no hayamos capturado nada en ese casi wipe out. Hey, we gotta go for Lucio and Mercy. Entran ustedes, yo de aquí iba a tirar ulti. Ok, pokea, 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 quiero cargar mi ulti. Ah, ¿cargas cuando yo pokeo? Haberlo sabido antes. Sí. Fue enemigo eso, ¿verdad? ¿Tienes un ulti? Sí. Tienen audios diferentes cuando son enemigos y hay dos. ¡Ah, qué idiota! ¡Ah! 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 Steve, no tengo. ¡Ah! ¡Ah! Vale. 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 No tengo. Vale. Yo soy el único que ataca sus puertas, atáquenlos. Ha hecho unas tonterías pero grandes, eh? Lo ha hecho, el Winston sí es el que está jugando mejor, eh? Por debido respeto, sí. La sardia es la que noto a veces medio rondo, pero bueno. Tengo tres generadores. Avergüenza, avergüenza. No, 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 no. No, 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 no. Aquí vamos a proteger. No. Ya está muerto. Un, tres. Ahí va una mostrío. Ahora tenemos que defender bien, y ya está. Ataque. Van a llevar la combinación más fuerza. Van a llevar bastión y mierdas, no? Un buen día para nosotros. Eso sería muy bueno. Estoy en colocación Y es el día que no tengo medallas de nada Yo no tengo nada Yo no, me siento que no estoy dando nada Alguien va a venir a Yo pensé que querían un soldado o algo así No, querían curación Correta delante Tiene un huevo de cosas adentro Ah, la Soriana Tiene un huevo de cosas adentro No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¡Vamos! Voy a hacer el Kiyungra, tío, ¿no? ¿Qué otra? Hice un muy rápido, ¿no? Estas dos en el mismo campo que nuestra primera defensa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Odio esperar! Ahora solo podemos empatar, pero hay que tratar de empatar ¡Ah, ese es un buen lugar! Lo malo es que no tenemos a Pharah Me van a matar Porque antes vivía mucho por Pharah ¡Pero por qué ya, tío! ¡Pero por qué ya, tío! ¡Pero por qué ya, tío! ¡Vida! ¡Vida, vida, vida! ¡Vida, vida, vida! ¡Ah! Me rebotó una granada Sí, tío Sí, sí, te vi Aunque te curaras, estabas muerto, tío ¡Yungra behind! ¡Uy, en lo que llego! ¿Por qué pusieron la matriz de defensa? ¿Por qué pusieron la matriz de defensa? Bueno, ni modo ¡Despada! ¡Despada, tío! ¡No, dos, dos! ¡Uf! ¡Empatamos! ¡Uf! Se ve mejor ahora el empate ¡Ja ja! Aún así no di lo mejor de mi tío Porque estoy frío Porque soy manco Por lo que quieras No, no, no No, no, no Ah, amarilla Nunca hubiese habido una amarilla Es como si esto nunca hubiera pasado Vamos sobre nueve rankers, ¿no?